El creador de mapas muy muy guapo chicos, espero que hagáis mapas chulos Y por supuesto jugaré mapas creados por suscriptores Bienvenidos al primer sneak peek de la próxima actualización La actualización más completa de todo Brawl Stars Hola chicos y chicas, bienvenidos al primer sneak peek de la actualización de Brawl Wing La mejor actualización y más completa de Brawl Stars Porque tenemos un montón de cambios y el más impactante es el creador de mapas Por aquí lo estamos viendo chicos a partir de mil copas Creo que todos tenemos más de mil copas Si no es muy fácil llegar no os preocupéis Si acabáis de empezar a jugar no os preocupéis que llegar a mil copas es dos o tres días jugando Así que chicos creador de mapas os lo presento Aquí he estado haciendo unas pruebas bastante magistrales Y bueno solamente puedes crear tres modos que viene siendo atrapajemas, supervivencia, solo y balón brawl Esos son los tres modos que por ahora podemos crear y podemos crear en total cinco mapas Y luego jugarlo en amistoso con nuestros amigos No es algo que vayamos a encontrar simplemente jugando con todo el mundo Si queremos jugar nuestros mapas jugaremos con amigos Esto es muy muy importante Así que chicos vamos a poner el nombre a nuestro primer mapa Podéis ponerle el nombre que queráis Yo le voy a poner pues... Mira podemos poner código aniquilo Y por cierto se puede crear el mapa que queráis Literalmente el mapa que queráis Por ejemplo voy a jugar en supervivencia porque os quiero enseñar una cosa Que a mi personalmente me ha llamado mucho pero mucho mucho la atención Vale atentos Aquí abajo tenemos todos los objetos del mapa Vale absolutamente todos Pues muros, cajas, barriles Bueno unos esqueletos Tenemos también los arbustos Agua que si la juntamos pues se van haciendo los lagos más grandes Entonces cactus, esqueletos, las típicas barras Vale lo que vienen siendo las vallas El último objeto Cajas y 10 que son donde van los brawlers Vale mirad yo puedo poner por ejemplo aquí Y aquí van a salir los brawlers Vale y luego va a haber una lucha increíble Bien os voy a enseñar una cosita Podemos poner todas las cajas que queramos Vale mirad por ejemplo vamos a poner cajas así Vale os va a explotar la cabeza Podemos pulsar con dos manos Y algo que me ha gustado mucho es lo siguiente Podemos alejar el mapa Y verlo al completo Y si queremos ver con más claridad todo Podemos acercarnos muchísimo chicos Pero muchísimo O sea vosotros habéis visto un cactus así de cerca Que es más grande que mi cabeza O un esqueleto así de cerca Chicos esto es apoteósico Se lo han currado mucho Está en fase beta No sé lo que ocurrirá cuando no esté en fase beta O sea magistral Así que atentos porque ahora me voy a poner Los 10 que salgan por aquí Y vamos a ver Como nos damos Y nos chocamos todos Nada más empezar Esto me causa muchísimo Muchísima curiosidad Vale así que le vamos a dar a guardar Mapa guardado Me voy a ir a un amistoso Vale voy a crear un amistoso Le damos aquí Amistoso Ponemos el mapa Que ya nos tiene que salir por aquí Arriba del todo De hecho creo que podemos crear un mapa Justo cuando entremos en amistoso Efectivamente Y aquí pues podemos elegir el que queramos Ya sabéis Pues el brawler que queramos Podemos elegir incluso el nuevo Legendario Cuando mostraremos el nuevo legendario Recuerda suscribirte si no lo estás Estamos en el primer sneak peek De la próxima actualización Así que bueno Vamos a darle a jugar En el mapa Código aniquilo Atentos Atentos Que nos damos De De Madre mía Madre mía Todo el mundo Me van a matar Tírate esto Tírate esto aniquilo Te matan Madre mía Que locura Lo habéis visto ¿No? Lo habéis visto ¿No? Todos nada más empezar Ahí Ahí se murió Vale Rápido lo matas Vale Solamente quedan Dos personas Todo el mapa Madre mía Que no han cogido las cajas A por todas A por todas Ahora lo miramos Un momento Un momento Eso es mío hermano Eso es mío Muere Pim Y Pim Vamos Ahí Ya le tiro Le tiro la super a la caja Me la llevo Y esto es Uno contra un hermano Por supuesto Están saliendo las nubes Pues al final del mapa ¿Vale? Que esto sigue siendo Un supervivencia de toda la vida Vale chicos Agüita que quita Mil Que en cinco flechas Me revienta Aunque bueno Yo también quito mucha vida Ahí está Victoria En el primer mapa Que he creado Se llama Código Aniquilo No os preocupéis No lo podéis encontrar ¿Vale? Como estaba comentando Pero sí que lo podéis jugar con amigos Podéis crear cinco mapas Eliminar Volver a crear otros La verdad es que me mola bastante Y por ejemplo Le damos Por ejemplo Le damos Al mapa Le damos a crear mapas Podemos buscar Podemos Incluso Espera 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 Vamos a hacer lo que había comentado Vamos A crear el mapa Que había dicho Este por ejemplo Cambiar el nombre Editar Lo que queráis Vamos a evitarlo Y voy a borrar todo ¿Vale? Y voy a poner solo dos personas Uno aquí Otro aquí Y ya puedo jugar ¿Puedo jugar? Mira, mira, mira Mira que locura ¿Eh? Mira que locura Lo puedes poner en modo espejo Posición único Modo espejo Modo espejo vertical Espejo doble Porque así se va haciendo Mira, os lo voy a enseñar Espejo horizontal Es que lo que haga Se duplica ¿Vale? Vertical Arriba y abajo Doble Pues cuatro veces ¿Vale? Está bastante guay Vale, un momento Voy a seguir colocando por aquí Ah, no puedo colocar más O sea He llegado al máximo de cajas Me cago en la leche Qué guapo Vale, voy a guardar Marcan los lugares donde Vale, lo he puesto Ahí uno Y ahí otro Guardar Marcan los lugares donde Aparecen los proles ¿No puedo sacar dos proles solo? ¿Tienen que ser diez? ¿En serio? Guardar Vale, tienen que ser diez Pues sinceramente Espero que me toque cerca De cuatrocientas cajas Que he puesto ¿Vale? Vamos a probarlo de nuevo ¡Vamos! A probar el nuevo mapa No, me ha tocado en el centro ¡En el centro exacto! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy A uno de los lados Me voy a uno de los lados Míralo este Cogiendo Madre mía el Barley Cómo se ha puesto ¡Dámelo papi! Bien, bien, bien Barley Has muerto ya hermanito Has muerto ya con Rosa Tengo un montón de ganas De la nueva skin Pincha, pincha en el botón de like Si quieres Si quieres probar La nueva skin de Rosa Madre mía que tocho Pero bueno Muere Muere bicho Qué movida, eh Te he pillado hermano Ya está ¡Vamos! Ahí estamos ¡Pam, pan, pan, pan! Qué guapa la skin de Rosa, bro Tengo una gana de probarla, chicos Por aquí tenemos uno Bueno, han cogido ya todas las cajas Vale, salimos ¿Qué más podemos hacer? En Atrapagemas La verdad es que también mola mucho Vamos a hacer uno en Atrapagemas Chicos, mira Atrapagemas Ponemos el nombre de Claneros ¿Vale? Voy a poner el nombre de Claneros Y lo vemos Y veis lo que decía Del modo El modo doble De espejo Crear Podemos buscar Pues el mapa que nosotros queramos ¿Vale? Bueno, solamente hay dos mapas En Supervivencia También hay dos mapas En Claneros En Balloon Brawl Hay uno, dos Uno, dos Vale, solo hay dos mapas Vale, vamos a la de caña Tenemos ¡Madre mía! Que está guatísimo, tío Incluso En Balloon Brawl Ocurre una cosa súper guapa Mira, lo voy a poner En modo doble Entonces Siempre que ponga agua La voy a poner En los cuatro lugares ¿Vale? Mirad ¿Veis? Entonces Se crea en los cuatro lugares Y puedo pulsar Y se va creando La zona roja Quiere decir que me estoy Me estoy sobrepasando ¿Vale? Pero que está guapísimo Si quieres sobrepasar eso Pues tienes que ir por otra zona Y aquí veis Que pues Va molestando Hay que tener cuidado No te puedes pasar La zona roja Es que si quiero guardar No me va a dejar ¿Vale? Entonces me dice Oye O te unes esto O das fallo Entonces No puedes No puedes terminarlo ¿Vale? Entonces tienes que Hacer todo esto Tal y como estáis viendo Y luego podéis elegir Que los personajes ¿Vale? Todo esto que está aquí abajo Le dais a eliminar ¿Vale? Que está aquí a la izquierda Le dais a eliminar Le dais a eliminar Y puedes elegir Que los personajes En vez de salir ahí Pues salgan Pues aquí Por ejemplo ¿Sabéis? Y los otros tres Aquí Y ya atacas Pero 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 Lo guapo Es en Ballon Brawl Porque vais a flipar Chicos Flipar Flipar Pero es que Os va a encantar Mirad ¿Eh? Mirad Porque en Ballon Brawl Tenemos Donde salen Los problemas iniciales Y luego Donde salen Cuando mueren ¿Vale? Entonces podemos Borrar todo Y por ejemplo Que salgan aquí ¿Vale? Los que tienen que marcar Y entonces Si que es Una gracia ¿Vale? Esta partida Si que la vamos a echar ¿Vale? Totalmente limpio El mapa Totalmente limpio Vamos a darle Guardar Flipar Atentos chicos Atentos Cuando muramos Que vamos a salir En su portería Esto va a ser divertido Sobre todo Cuando vayáis Perdiendo Pues ya estaría Ellos salen En nuestra portería ¿Eh? Ellos salen En nuestra Míralo 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 Madre mía Increíble Increíble Gol Uf Ellos salen En nuestra portería O sea Es lo más troll Que he visto En la vida Hermano Pero ¿Y qué hace mi amigo? Ah Mi amigo Mueren Y salen arriba Ese es el tema Chicos Que hay que coger La pelota Y lanzarla arriba Sea como sea Vale Vale Tengo la pelota Claro Adiós Ellos están abajo Vale Y yo estoy arriba Puedo tirar la pelota Para que uno de los míos La coja Y marque gol Madre mía Qué locura hermano Madre mía Qué locura Ahí van los trapos La pelota Va a tirar Va a tirar de ulti Bum Cuidado Que salen Yo me tengo que alejar Rápido Ahí estamos Ahí estamos Proteger Proteger Bueno Bueno Y se pueden hacer Hasta Se pueden crear laberintos Atentos Vamos a crear laberintos Ya veréis Qué guapo Atentos Voy a recoger Todo Vale Y voy a hacer Que Pa 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 Espera Por ejemplo Así Mira eh Atentos Súper gracioso Eh Ya veréis Qué guapo Estoy que Porque luego no pueden entrar Y los brawlers Por eso me dice Oye Tienes que cerrar esa zona Vale Por eso me lo pone Chicos Ahí estamos Va a ser súper gracioso Además es que lo quiero hasta ver Es que lo quiero hasta ver Mira Pa 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 Ahí salimos Y nosotros aquí Vale Atentos eh Atentos Vamos a darle Vamos chicos Que lo tengo activo No Nos ha tocado a nosotros Dentro del laberinto Ja ja Ellos solamente Les toca ahí Y vienen a por nosotros Claro En vez de guardar las gemas Son al final bots ¿Sabéis? Madre mía Qué locura Madre mía El Frank que se tira ahí El primo a la esquina Qué cosas más locas Qué cosas más locas Corre Ahí estamos Perfecto Madre Es que ellos salen delante Oye Voy a reiniciarlo A ver si ahora salimos Vale Vale Salimos al lado de las gemas Mira Rico Bull Y el primo Vamos a matarlo Corre 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 Míralos ahí Encerrados Ja 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 Madre mía Qué locura Y vuelven a salir aquí Chicos Es que es increíble Tío Es increíble Míralos Míralos Qué gracia Podéis crear De verdad Podéis crear Lo que queráis Chicos Totalmente Cinco mapas Abiertos Para vosotros O sea Brutal 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 Lo que sí he estado Intentando hacer antes Es cerrar por ejemplo La zona de las De las gemas ¿Sabéis? Para solo acceder Con brawlers Que puedan romper muros Pero no es No es posible Me lo daba como Eh Aquí tienes que seguir Podiendo acceder Arreglar esto Era bastante Bastante gracioso Vamos Oh Oh Frank ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Frank? ¿Qué has hecho? Lo has liado hermano Lo has liado Venga Vamos a seguir molestando Si es que es el pasillo de la muerte Esto es el pasillo de la muerte En el creador de mapas Lo que acabo de hacer Lo que acaba de hacer Literalmente El pasillo de la muerte Hermano Pues ya está Hasta luego bro Hasta luego Ahí está ese Frank Y es que salen las gemas Y ni las cogemos Tío Qué apoteósito Muy guapo eh El creador de mapas Muy muy guapo chicos Espero que hagáis mapas chulos Y por supuesto Jugaré mapas creados Por suscriptores Bienvenidos al primer Sneak Peek De la próxima actualización La actualización Más completa de todo Brawl Stars Y personalmente Esto es una locura Me voy a acercar Tiro esto Y ahí estamos Buena victoria Vale chicos Pues hasta aquí El Sneak Peek de hoy Recordad suscribiros Si no lo estáis Porque mañana puede Que se venga otro Y sea el que vosotros Estáis esperando Nos vemos en el siguiente Y esto ha sido Brawl Stars Con Danilo Aquí termina este video Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente video Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores videos Sobre Clash Royale Videos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasar tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!